El Barrio Más Humilde El Barrio Más Humilde Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón Soy descendiente guanduqueño y peruano por fortuna He luchado en los amores, soy borracho y trovador ¿Cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? Para cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y en que aquel pueblo me falle Ese día voy a llorar